Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de G5 Like, aquí estamos en segundo nuevo canalista, muy guay Y muy... ¿Os habéis dado cuenta que hay dentro, o sea, dentro del liberator hay un motor Que era el motor que llevaba mi coche en la carrera del mejor parkour 99% imposible que subí hace 2 o 3 días? ¿Os acordáis, verdad? Pues no sé por qué ahí dentro está el mismo motor, pero bueno, es un misterio que nunca jamás sabremos Lo único que sé es que me acabo de caer en picado hacia la ciudad y por eso he reaparecido En fin, estamos aquí en una carrera muy guay, mira de eso, o sea, yo que sé, tío, una carrera del liberator un poco extraña Creada por un suscriptor, repito, del liberators, no sé por qué hay gente con trofitrug y gente con motos O sea, no sé si es que son los más guays del mundo, vale, la gente coge por la izquierda, pues yo cojo por la derecha No sé si hay un trofitrug, que se crea una piedra, ¿sabes? Y se quede... ¡Trofitrug, visita calara, hijo! ¡Eh, qué tonto! Vale, espérate, espérate, espérate Voy a coger por aquí, vale, el de la moto yo creo que me está troleando un poco Uy, 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 Danny Red, pone ahí, ¿has visto? Danny Red, cinco millones de subs Pues sí, somos cinco millones Bueno, ya estamos más cerca de los seis que de los cinco Bueno, este hombre parece que no le ha gustado mucho que yo vaya por delante suya No, no, no la termina... ¡Ay, ahí la señal, ahí la señal que me va a meter! Espérate un momentito porque... me estoy empezando a poner un poco... ¡Cómo me subió, madre mía, cómo me subió, ¿lo habéis visto? Tenga un salto a los Spiderman, fusionado con Superman y fusionado con Batman Bueno, con Batman no, con el coche de Batman, mejor dicho Vale, chicos, tranquilos, ¿vale? Tranquilos Esto está totalmente controlado, amigos Yo nací para hacer esto Nadie puede contra mí ¡Ojo al que llevo detrás, que está un poco agresivo! A nadie le gustaría que me empujara Ahí está, ahí está Uy, 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 vale, vale, vale Chicos, no he pillado ningún punto Como yo me caiga aquí Voy a pegar tal grito Que a lo mejor creo, un tsunami En la otra parte del mundo del grito que pego, ¿sabes? Pero vamos, como no me voy a caer No voy a tener que pegar ningún tipo de grito ¿A qué no, Dani Rep? Si es que yo lo sabía Vale, voy tercero El de la moto va segundo Es que yo flipo, o sea... Nada, pero ese hombre ahora no va a poder pasarse la carrera Porque esta carrera es solamente para The Liberators Y seguro que ahora, pues... Uy, uy, uy... Pues se va a morir o algo Aparte de que si gana la carrera uno con una moto No vale, o sea... Solamente vale los Liberators Hay uno que va segundo, que lleva el Liberator Ah, no, no, el que va primero es el que lleva el Liberator Y ese sí, sí, vale Ese sí me está dando por todos lados ¿Para qué nos vamos a mentir? A ver, espérate porque... Yo no sé El calor de esta carrera, yo qué sé Me quiere poner mal de los nervios o algo Porque... Vale, vale, vale Tenemos el punto, ahí está Subimos por aquí rápidamente Ok, chicos Se me está escapando el primero y el segundo Y eso es algo que a mí... A mí, a mí por dentro Me sienta un poco mal La verdad Me sienta como... Cuando me como el pusero de mi madre frío Porque me levanto tarde, ¿sabes? Me sienta igual de mal Porque un pusero se come calentito Un pusero no se come frío Tú te comes un pusero frío y tú cagas mal O sea... Para cagar bien Para cagar un buen pusero Hay que cagar... Pero claro, el pusero... Lo bueno del pusero no es cuando se come Es cuando se caga O sea... Cuando tú cagas... Es que ese mojón es el mejor mojón De la historia, tío Es que... De verdad Vivan los puseros, tío En fin Voy tercero Vale, vale, vale Parecía que me iba a caer Pero no Qué carrera más chupi guay, ¿no? Con los colores estos en plan verde y rosa Que parece que estamos en un... Peke Park De esos... Para niños pequeños, ¿sabes? Vale, chicos Sería una pena que yo llevara media vida Sin ver al primero y al segundo, ¿sabes? Es que llevo sin verlo media vida Y... Y no sé... Uf, ahí hay un derrape Ah, no, no es un derrape Es una sombra Creía yo que era un derrape Pero no, es una sombra Dani Rez Que te equivocas Vale, chicos Es que no sé dónde está ni el primero ni el segundo No sé No sé Vale, todavía no hemos completado ni la primera vuelta, ¿eh? Así que... Así que vamos a ver si no tenemos aquí un problemita A ver, yo confío que el primero y el segundo Ahora se la peguen un poco O yo qué sé Se queden un poco... Uy, uy, uy Vaya velocidad he pillado ahí en un momento A ver, frenada Ni re, frenada, 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 frenada Madre mía Qué frenada Y al límite de la muerte Impresionante Impresionante De verdad Es que me emociona y todo Vale, yo creo que el segundo estaba aquí Espérate, espérate, espérate Porque creo que el segundo acaba de reaparecer aquí Sí, 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 sí No rayéis, no rayéis El segundo acaba de reaparecer aquí Está aquí al ladito, ¿eh? Están aquí al ladito, hermanos A ver, espérate porque... Ojo, Premo Ojo, Premo Yo por aquí no quepo, ¿eh? Uy, 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 uy Madre mía la frenada que mete esto Vale, suavemente Vamos a ir bajando sin pegarnosla con nada de esto Porque como nos la peguemos con un trozo de esto Nos vamos a la mierda Y a nadie le gustaría Este es el primero Es el segundo, es el segundo Vale, vale El primero va en moto, chicos El primero no cuenta Pero el primero lo acabo de ver yo por ahí Vale, lo vamos a pillar de todas maneras No rayéis, hermanos No rayéis, hermanos Esto está 100% controlado Vale Esta carrera la voy a ganar yo No rayéis, en serio Pero es que es eso, tío El primero va en moto, tío Pero me molería muchísimo pillarle, tío Y ganarle, sería Es que sería la persona más feliz del mundo, tío Si cojo al primero y le gano, tío Yendo él en moto, ¿sabes? Yo el librito Es que, de verdad Algo dentro de mí Se pondría muy contento Vale, amigo, 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 amigo Dale por ahí Ahí está ¿Qué pasa, amigo? Ay, 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 que falta Vale, ahí está el primero Ahí está el primero Ahí está el primero Pero me caigo Ese es el primero, chicos Ese, ese, ese Ese maldito trampuchero Lo mejor de todo es que se llama No puede ser Seba Rep Vale, saca yo, saca yo, saca yo Chicos, 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 chicos Vale, vamos, segundo Tenemos al de la moto detrás Se llama Seba Rep Pero es que ayer me encontré con un tío Que se llamaba Andrés Rep Todo el mundo se pone su nombre Y después al final Rep Me quieren clonar Cualquier día yo que sé, tío Me veo por la calle Un ser humano con mi misma cara, ¿sabes? Me quedo en plan What the fuck A ver, señor de la moto Es que, como tú comprenderás Si tú me chocas a mí En la parte trasera del coche Pues el coche Hace un movimiento físico de rotación El cual hace que el coche Se quede totalmente doblado Y no puede ¡Pero tío, no te me metas debajo! Se me ha metido debajo del coche Yo no sé si es que ese suscriptor Tiene complejo de mecánico Y quiere Uy, uy, uy Me estoy poniendo un poco nervioso Vale, el primero va por allí Súper lejos, tío Yo creo que es que Lo he dicho El suscriptor de la moto No puede ser No puede ser No puede ser que me vaya a tirar Es que no me lo estoy creyendo ¡Pero cómo puede ser tan desgraciado, tío! ¿Cómo puede ser tan mala persona? Encima de que hace trampas Se te pone a meterse por debajo del coche Para ver si la luna térmica está en buen estado ¿Sabes? No sé No sé yo exactamente este hombre Que pretende consumir nada Es que ya es imposible ganar Es que Teníamos la oportunidad de ganar Porque teníamos ahí delante al primero No sé qué Pero claro, llega el Vale, voy a intentar pasarme esto Un poco más rápido de la cuenta Aunque sea sin asegurar mucho Pero, tío Ya es que es imposible, loco Es que, es que, vamos Es que yo Y ahora mismo Yo no sé vosotros Pero yo estoy Totalmente Indignado con la vida, tío O sea Sí, sí Y encima me está esperando Me está esperando Ahí, mira Como te cojo Te voy a meter el liberator Por... Dejo no te digo por dónde Venga, crack Ojalá, ojalá te vayas por ahí A volar Tío, es que me la he liado muchísimo Es que estaba el primero ahí Estaba yo a punto de pillarle Y el tío este Se me ha metido Es que el tío se me ha metido por abajo, tío Como si fuera un mecánico Mecánico a domicilio El suscriptor Sebarrep Te atenderá en cualquier momento Llámalo a cualquier hora del día Cuando estés cenando Cuando estés cagando Incluso cuando Estés jugando A Pokémon GO Sebas Vendrá Y te atenderá Y te revisará el coche con su moto Tengo mi vida ya Nada, chicos Que ya al primero no lo pillamos en la vida Vale Al menos yo le quiero ganar el de la moto, tío Al de la moto me encantaría ganarle Que ha sido el que me la ha liado Lo que pasa es que, claro En esta zona del circuito El de la moto tiene las de ganar Vale, aunque está aquí arriba Está aquí arriba Está aquí arriba A este le pillo yo A este le pillo yo Que va todo cagado de la vida Cucho, cucho, cucho Ya verá, ya verá Aquí hago yo un doble Un doble giro de esto Que te quedas todo loco Vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Giramos por aquí rápidamente Frena Vale, lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí, lo tengo aquí Claro, es que su moto Su moto no es la típica moto batik Que corre un montón Es una moto un poco pocha Que tampoco corre tanto Y creo que si me pongo a tope Puedo pillarle Y puedo Vengarme Vamos, vamos, vamos Lo que pasa es que Me la tengo que jugar un poco Ahí está Vale, lo tengo ya aquí, lo tengo ya aquí Lo tengo ya aquí, lo tengo ya aquí Lo tengo ya aquí, hermanos Hermanos, hermanos Que lo tengo, hermanos Que lo tengo, hermanos Que lo tengo Madre mía, se derrapa Y no pegaba a Dani Rep, hijo Que eres un poco tonto Vale, va, 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 va Si se puede Si se puede Vamos Vale Va, chicos, va, va, va Me mola, me mola, me mola Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos aquí al lado Lo tenemos aquí al lado Vale, ahora tenemos que Uy, que se ha caído un poco atrancado, amigo Que te ha chocado Que te ha chocado Venga, crack Venga, crack, ahí te quedas Vale, chicos Yo con ganarle a este estoy feliz Es así de claro, os lo digo Con ganarle a este maravilloso señor Yo soy la persona ¡Hala! Ahora aquí no voy a frenar, eh No me da tiempo No me acordaba que había ahí que frenar Vale, me va a pillar Tío, me ha pillado Vale, espero que en la rampa Se la pegue o algo Antes se la pegó Porque tuvo que reaparecer Y yo lo vi Uy, que no te sube el amotillo, eh, amigo No la vamos a tener que jugar, amigos No la vamos a tener que jugar Madre mía, ya va el para abajo Vale, me voy a tener que dar A todo pastilla, tío Porque es que si no Nada, va a coger por el lateral Ahí haciendo toda la trampa, tío Es que no me lo estoy creyendo, de verdad Es que por aquí Es que es imposible Es imposible, no rayes O sea, si te quieres pasar esto rápido Como no seas un conductor Súper profesional de librerito Es que te comes una mierda Vamos Uy, 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 uy Vamos Ay, la moto está ahí, tío Ya está, tío Ya está Qué rabia, macho Ahora mismo, ahora mismo La rabia de mi cuerpo Está en over 100, tío Pero es que Podría haber quedado primero Bueno, primero no sé Porque la moto a lo mejor Me habría plantado un poco de cara Pero podría haberle ganado Al librerito ese que me ha ganado, tío Y no lo he ganado Por culpa de él de la moto Tío, qué pesado Los suscriptores aquí chocándome ¿Qué pasa? Que no podéis ganarme Y... Venga, crack Hasta luego Y te quedé haciendo la... ¿Cómo se llama? Chachipiruli se llama Hay una canción de... De Operación Triunfo Junior Que era Chachi, chachipiruli En fin Esto ha sido todo Dejad un pedazo de like Y favoritos y abonados Y seguidme por las redes sociales Lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito, un saludo Y adiós